Nuestro mundo era un lugar seguro y feliz. Hasta que alienígenas malvados llegaron con un plan. Destruir la Tierra. Gosei, el guardián antiguo de la Tierra, despertó y quemó a un nuevo equipo de adolescentes para enfrentar esta nueva amenaza. ¡Ellos son los Power Rangers Megaforps! Es inconcebible que Kripox, Vicks, Bluffor y la Caja Aurora hayan sido destruidos. ¡La Tierra ya debería ser nuestra! ¡Cierto! Pero aún nos queda un poco de tiempo, ¿no? ¡Sí, pero no tanto! Tú y yo debemos completar la misión antes de que los otros lleguen. ¿Pero cómo, señor? Le daré poder a mi capullo mientras tú te concentras en eliminar a esos molestos Power Rangers. No los quiero aquí cuando regrese. ¿Cómo usted, PC? Una vez que salga del capullo, seré poseedor de una fuerza indescriptible. Un poder increíble que me hará invencible. Pronto yo destruiré este mundo. ¡No! 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 Power Rangers Pegaforce Rico el robot ¡Qué tonto eres, Malcor! Ese capullo sellará tu destino como un fracaso Ahora es mi oportunidad de usurpar tu poder Y demostrar a mi familia real que solo yo merezco mandar Bienvenido, Amu He estado trabajando en un asombroso prototipo de robot Maravilloso, necesito tu fuerza superior de robot Para destruir finalmente a esos Rangers Amu, será un placer Bien, han sido una molestia constante ¡Elimínalos! Corran todo lo que quieran El modo en el que los humanos se comportan es tan predecible ¡Ahí está! ¡Ay, qué sorpresa! Regresaste Por supuesto ¡Ataquen! Ustedes no aprenden, Rangers ¡Ven aquí, Robot 1-C-0! Destruye a los Rangers ¿Es una broma? ¿Trató de hacer otro robo caballero? ¡No te quedes ahí, Robot! ¡Ataca! ¡Debemos detenerla! ¡Combinad! ¡Pega potencia láser lista! ¿En serio? ¿A coro? ¡Carga victoria dinámica! ¡Protégele! ¡Esta creación es un fracaso total! ¡Dejó su robot atrás! ¡Tengan cuidado! ¡Puede ser un truco! ¡Miren! ¡Se mueve! ¡Debe ser destruido! ¡Sensor! ¡Sobrecargado! ¡Mareado! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo, Ranger Rosa? ¡No lo lastimes! Le ordenaron que nos atacara, pero no lo hizo. Es diferente. ¿Te encuentras bien? Tranquilo. No tienes nada que temer. No hay nada que temer. ¿De acuerdo? No debo temer. ¡Eso! Puedes confiar en nosotros. Espera, Emma. Creo que nos estamos precipitando. No sé si podemos confiar en él. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Sí? Tal vez sea una trampa. Chicos, tengamos cuidado. No parece tener armas. Y actúa como si estuviera asustado. No parece ser malvado. Es cierto, pero ¿y si ataca después? Es creación de Metal Alice. Pero ella lo abandonó. Creo que solo hay que vigilarlo de cerca. Suena bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Kosei! ¡Los Rangers están haciendo amistad con uno de los robots de Metal Alice! ¡Cálmate, Tensú! Tal vez el robot de Metal Alice pueda darle a los Rangers información valiosa sobre sus planes. ¿De acuerdo? Abre la boca y di... ¡Aaah! ¿Abrir qué? Claro, tu boca no se abre. Metal Alice dijo que era todo un fracaso. Tal vez lo dejó atrás porque es un prototipo desechado. Responde a las órdenes de Noah. Creo que quedó muy sacudido por la batalla. Además, no quería enfrentarnos. ¡Pobre! No tiene amigos ni lugar a dónde ir. ¿No tiene amigos? ¡Es un robot! ¿Qué vamos a hacer con él? Mostrarle cómo ser gentil. ¿Qué tal si lo llevamos al parque y le enseñamos a divertirse? ¡Piedra, papel, tijera, tijera! Oye, Rico, ¿qué crees? ¡Tú las traes! Oye, ¿le pusiste nombre? Sí. Metal Alice lo llamó Robot 1C0, así que pensé... ¡Rico! Creo que me agrada. Rico, tú las traes. ¿Rico, las trae? ¡Valle! ¡Rico, Rico, aquí! ¡Valle! ¿Aquí? Rico, ¿te encuentras bien? ¡Te engañé! ¡Tú las traes! Así se hace, Rico. ¡Atrápala, Rico! Mira. Emma, ¿por qué estamos adoptando a Rico? Porque es bueno. Fue construido para lastimar, pero se resistió. Solo siento pena por él. Rico es un robot. ¡Bien hecho, Rico! No tiene emociones y no debemos sentirlas por él. Es lo que Robocaballero nos dice. Tal vez pueda convertirse en aliado, como Robocaballero. No, no. ¡La tengo! Tal vez. ¿Crees que estoy loca por confiar en Rico? No esperaba nada diferente de ti, Emma. Tienes un corazón enorme. ¡Así se hace, Rico! ¡La tengo! ¡Gracias! Así se hace, muy bien. Está delicioso. Sí, gracias por prepararlo. A Jake le agrada a Gia. A Rico le agrada a Emma. No es nada tonto. Todos nos agradamos, Rico. Somos amigos. Amigos. Me gusta jugar con Emma y con todos. Es divertido. Me da gusto que te diviertas tanto. Quiero comer uva. Rico, ¿cómo? Tu boca no se abre. Eso me pone triste. Soy diferente a todos los demás. No soy un amigo. Solo porque eres diferente no significa que no seas amigo. Sí, eres genial. ¡Genial! Mejores amigos para siempre. Mejores amigos para siempre. Oigan, ¿qué tal una foto de todos? ¡Sonrían! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? La luz de su pecho parpadeó. Tal vez la luz infrarroja de mi cámara activó algo. ¿No es bueno? Parece que Metal Alice dejó un sensor en su pecho. ¿Un sensor? ¿Para qué? Para darle órdenes. Por control remoto. Por suerte no sabe que lo salvamos. Pobre Rico. ¿Podemos removerlo? Sería muy peligroso. Metal Alice puede activarlo en cualquier momento. ¡Lo sabía! ¡Es una trampa! ¿Rico? ¿Una trampa? ¡No! Él no eligió eso. ¡Es nuestro amigo! Él no elige, Emma. Es un robot. Si ella le da una orden, él hará lo que mande. ¿En serio crees que es tan riesgoso? Lo construyó nuestra enemiga, Emma. No sabemos de lo que es capaz. Lo siento, pero debemos ser cautelosos. ¿Rico? ¿A dónde se fue? ¡Rico! 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 ¿Dónde estás? ¡Rico! ¿Dónde estás? ¡Rico! ¿Por qué huiste? Tengo un sensor en mi cuerpo. Estoy controlado por Metal Alice. Es malo para los Rangers estar conmigo. ¡No! ¡Rico! Queremos tratar de liberarte de Metal Alice. ¿Liberar? Ser libre significa que nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras hacer. Estarás libre de su control. ¡Rico quiere ser libre! ¿Cómo? Lo descubriremos. Los amigos siempre se ayudan cuando lo necesitan. Amigos. ¿Sí? Neutralizar el sensor sin herir a Rico va a ser muy difícil. Tensu no está seguro de cómo reaccionará el sensor. Cualquier cosa podría pasar. Emma debería destruirlo con un ataque de relámpago. ¿Yo? Ah... ¡Ay! Oye, tienes buena puntería, Emma. Emma tiene una buena puntería. Rico confía en Emma. Rico quiere que los amigos estén a salvo. De acuerdo, amigos. Lo haré. Primero, Jake y Gia crearán una barrera para contener una posible explosión. ¡Defensa roca! ¡Actívate! Después, el giratornado de Troy y Missola se combinarán creando un tornado que absorba cualquier explosión que haya. Lo único que falta es que el comando trueno de Emma acabe con el sensor. Si hay una explosión, el tornado la atrapará y Robo Caballero la apagará congelándola. Entendido. Prepárate, Ranger Rosa. De acuerdo. ¡Comando trueno! ¡Actívate! ¡Ah! ¡Riku! Emma, ¿qué pasa? No puedo hacerlo. Si me equivoco, podría ser el fin de Rico. ¡Ay! ¡Me mostraron algo fascinante! ¡Metal Alice! ¿De qué hablas? Todo esto ha sido un experimento para analizar la inútil cualidad humana llamada amistad. Aprendí que debilita la toma de decisiones de los humanos. Ahora, en vez de usar emociones, usaré el verdadero poder de los robots para eliminar a todos de esta ecuación. Tú no entiendes el valor de la amistad. Nunca lo has entendido, ni lo entenderás. Los robots actúan por lógica y autoconservación, no por triviales lazos emocionales. Un trozo frío de metal como tú necesita experimentar el poder de la amistad. ¡Moto Ultra! ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Modo Ultra! ¡Morfo sí! ¡Los defensores de la Tierra! ¡Nunca se rinden! ¡Vamos, Megaforce! Yo soy Robo Caballero, protector del ambiente, guardión de la Tierra. Déjenme mostrarles algo sobre su trillado poder de la amistad. ¡Ataque a los R1-C-0! ¡Atacar! ¡Rikono! ¡Metal Alice! ¡Eres malvada! ¿Por qué? ¿Por qué borré todas sus memorias de sus buenos momentos? ¡Basta! Debes ser aplastado como la máquina que eres. ¡No, Robo Caballero! Riko es controlado por ella. ¡No puede evitarlo! ¡No lo lastimes! ¡No seas ingenua! ¡Estás pensando como humano, Ranger Rosa! ¡Sí! ¡Eso hago! ¡Riko, detente! ¡Fújate! ¡Ese sí es el robot que yo diseñé! ¡Riko! ¡Riko! ¡No somos enemigos! ¡Soy yo! ¡Emma, tu amiga! ¿Recuerdas? ¿Riko? ¡Está bien! ¡Enemigo identificado! ¡Emma! ¡Enemigo identificado! ¡Emma! ¡No está funcionando! ¡Tenemos que atacarlo! Es una pena, pero no tenemos otra opción. Las fallas de R1-C0 se repararon. ¡Ahora es invencible! No quiero destruirlo. Aunque su memoria esté borrada, sigue siendo nuestro amigo. Pero, ¿cómo haremos para que nos recuerde? No creo que podamos. Tenemos que pensar en otro plan. Solo hay un modo seguro de detenerlo y salvarlo. Ese sensor del pecho de Riko debe ser destruido. ¡Sí! Jake, Gia, tienen que sujetarlo y detenerlo. Tengan cuidado. Entendido. Estamos listos. ¡Sí! ¡Aquí vamos! Lo haremos igual que antes, pero Emma y yo crearemos el tornado. Troy, tú harás el comando trueno. Amigos, ¡que esperan! ¡Rápido! ¡No lo detendremos por mucho tiempo! ¡Rubo espada! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Esperen! Yo quiero ayudarle. Yo lo haré. ¡Sujétenlo! Muy bien, Rey Larrosa. Haz lo que sientes que debas hacer, pero te advierto que tal vez no restaure su memoria. Está bien. Siempre y cuando lo salve. ¡No! Subestime la fortaleza que tiene R1C0. Lo congelaré primero. ¡Tarjeta tornayelo! ¡Actívate! ¡Rápido! Solo quedará congelado unos segundos. ¡Marejada! ¡Actívate! ¡Giratornado! ¡Actívate! ¿Emma tiene que acertar ese blanco? Así es, pero con el buen ojo de Emma podrá acertar en el blanco. Ahora, Ranger Rosa. ¡No dudes, Emma! Rico. ¡Puedo hacerlo! ¡Comando trueno! ¡Actívate! ¡Aquí voy! ¡Ya! ¡En el blanco! ¡Emma! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Funcionó! ¡Esta batalla aún no termina! ¡Zombos! ¡Usaré el modo de energía de respaldo para restaurarlo! ¡Los destruirá a todos! ¿Qué? ¡No! ¡Ella reactivó el sensor! Aún sigue bajo su control. Su fuerza no tendrá comparación. Amigos, no tenemos más opción que destruirlo. Lo entiendo. No tenemos opción. ¡Megasorn Jose! ¡Actívate! ¡Invocar Megasorn! ¡Astimar Megasorn Jose! ¡Listo! ¡Desearía no tener que hacer esto! ¡R1C0! ¡Destruye a esos imitadores de robot! ¡No! ¿Qué? ¿Así que sufriste un cortocircuito por amistad? ¡Eso significa que eres inútil para mí! ¡Es hora de que te autodestruyas! ¡La autodestrucción no funciona! ¡Rico, resiste! Debió recordarnos. Entonces Metal Alice lo destruirá. No podemos permitirlo. Voy a salvarlo. ¿Qué? ¡Ema! Rico es nuestro amigo. ¡Debemos liberarlo! ¡Nave de mando! ¡Actívate! ¡Invocar nave de mando! ¡Ah! ¡Confían en mí, chicos! ¡Ema! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Lo voy a sacar de aquí! ¡Traidor! ¡Aún puedo anular tu sistema y hacerte volar en pedazos! ¡Eres tú quien lo traicionó a él! ¿Qué? ¡No! ¡Rico! ¡Aquí voy! ¡Sujétate, amigo! ¡Presiste! ¡Se lo llevó! ¡Es una locura! ¡Ema! ¡Piénsalo bien! ¡Adelante! Al amo Brack no le agradará esto. Te llevaré a un lugar seguro, Rico. Muy lejos de Metalalis para que su señal no pueda alcanzarte. Eres mi amigo, Rico. ¡Tengo que liberarte! ¡Emma va a liberar a Rico! ¡Rico! Rico confía en su amiga Emma. ¿Te acordaste de mí? ¡Sí! ¡Sujétate! Rico, casi estamos fuera del alcance de Metalalis, así que en unos segundos debes soltarte. ¡Rico es libre! ¡Sí! ¡Ahora lo eres! ¡Gracias, Emma, por salvarme y por enseñarme la verdadera amistad! ¡Nunca me olvidaré de ti ni de los Power Rangers! ¡Amigos para siempre! ¡Amigos para siempre! ¡Adiós, Emma! ¡Adiós, Rico! ¡Inconcebible! ¡Robot R1 C0 escapó! ¡Esto no ha terminado, Ranger! ¡Estaremos preparados! Mi prototipo falló, pero tengo un modelo mejorado en proceso. Prometiste resultados y no aceptaré otro fracaso. Tendrá resultados, amo. Creo firmemente que los robots son el futuro, pero el tiempo es corto. ¿Seguro que puedes hacer esto? Sí, amo. Ya verá, mi siguiente diseño será infalible. Más te vale que así sea o tú serás convertida en chatarra. ¡Allá vas! Se divierten mucho. Apuesto a que Rico querría jugar con ellos. Extraño mucho a Rico. Todos, Emma. Fuiste muy valiente a liberarlo. Sí, todos deberíamos ser libres. Debemos escoger nuestro destino y tú lo ayudaste a hacer eso. Sí, estoy feliz por él. Oye, ¿recuerdas cómo pateó el balón? Fue impresionante, con alguien así ganaríamos la Copa Mundial. Aprendió rápido. Era mejor que yo jugando béisbol. Era mejor que yo jugando fútbol. Sigamos, la práctica hacia el maestro. Uy, está bien. Aquí, aquí. Donde quiera que estés rico, no olvides que estarás en nuestros corazones. Doblaje hecho en México por The Dover House. Just listen. ¡Gracias!